Bueno, número 4. Esta canción se llama 12 menos 45, 7. La voy a poner para escucharla, a ver qué sucede mientras la escucho y a ver qué me pasa o en qué estado de ánimo me lleva también. Maldición me encuentro bendecido, maldición me encuentro bendecido, maldición me encuentro bendecido. Corriendo contra algo sin sentido, maldición me encuentro bendecido, maldición me encuentro bendecido, maldición me encuentro bendecido. Ya nada es lo que ve, nada se parece, mi cerebro rápido desabandece, lo que vi desaparece, todo lo que aprendí perece. No sé dónde estoy, me aborrece, no hay media tinta y gris esto se desvanece. Mi sentido tienes a tu martes trece, mi sentido tienes a todos esos jueces, estoy cayendo como Emily de Nueva Neces. La razón se escapa formando una nueva especie, el veneno te rodea, cuidado que tu mente no se deprecie, vas a fingir para que ya no te deprecie. Guau, qué final, qué me pasó, siento que fue una canción muy rápida o que terminó muy pronto a lo que estoy acostumbrada a escuchar. Esta tiene un minuto 23, que llegué a interpretar la letra, en la que habla un poco de la aceptación del fracaso. Siento eso, siento como que ya está, es esto, es lo que hay. Y bueno, también el final me sorprendió, me como, toma, me gustó y vamos ahora número...